Hace tres años que escuchan el piso la lópez obrador ya como cuarta transformación y corrupción y cuarta transformación sin dañar nega santa bánico la de un che a chica y pues y ya que se cayó chimara tapaya chin yo che entana chiera esta cuenta partido morena la cual no es tu escrito charla de chaca Tantacuandaru inne Runeiku responsable Cuenta jicayang Nakin ditututu charu Pitakakunnici Ditututu charu Shulu ya, mero Pero algo Naha achi justicia Pitakachika no achi justicia Ogo yuchaytuni Cantiru ni Nishakiton apichipuenta inne Nakinututututu charu Tantacuandaru Chakakunnici Guajaba Maratatayachi Yo chijara co-ordinaro Partidor Morena Y yo licenciador Chakakunnici 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 Chakakunnici